El cantante hace un análisis de la reacción del público ante un triunfo él conducía un limosina para Vicente Fernández. Ahora mira la colección que tiene foto, Felipe Cuevas, cortesía Univision. El Daza fue la sorpresa de Mira quien baila All Stars no solo por cómo creció en el baile, conocimos más de su personalidad y nos enteramos que está en pareja y esperando una bebé, sino porque para muchos era el ganador de esta temporada y se quedó como segundo finalista con el 23% de los votos. Sin embargo, cuando escuchó su nombre en ese puesto el cantante mexicano estaba más feliz que frustrado, una alegría sincera. Al finalizar su participación en el reality de los domingos de Univision en donde ganó Clarisa Molina, charlamos con él y nos explicó, entre otras cosas, que no quería ganar, que no quería irse con un público en contra y que, en su experiencia en reality, se gana más perdiendo. Esto para mí era lo que yo quería, si llego a la final lo único que quiero es saber que lo hice bien, que entregué mi corazón. Tengo un mes y medio fuera de mi casa, ha sido una experiencia, en lo personal un reto. Yo sé que lo hice bien, el ganar no es importante en esas cosas, competir te hace automáticamente estar negativo con alguien, estar peleando, yo le decía a ellos que se relajen porque si no se comenzaban esas energías negativas a sentir. Ya lo que hice es ganancia, lo demás es una consecuencia, nos explicó el DASA. Para el cantante, que solo deseaba correr a su casa, dormir en su cama, usar su baño, y regresar a los brazos de su pareja, Jennifer Loya, para disfrutar el último trimestre de embarazo, y recuperar el mes y medio separados. Ganara le daba miedo y explica por qué, hay diferentes públicos hoy en día, está el público de la televisión, el público de la radio y el público de las redes sociales. El de las redes sociales, que es a lo mejor del que estamos más pendientes porque es al que tenemos enfrente para leerlo, a veces se fanatiza a un grado de que ofende, o se les olvida que también tenemos una carrera o que los demás compañeros también están trabajando de la misma manera. Mira, que todos tenemos un mérito en esta competencia, cuando la gente se olvida eso, te empieza a atacar. Hoy, que he estado en varios reality me he dado cuenta que a veces se gana más perdiendo, para qué me meto en un problema que mucha gente no va a estar contenta. Mejor si me voy y no gano hasta la gente que no quería que yo ganara, va a decir mínimo el DASA le echó ganas. Mira aquí la entrevista compleja, loading the player.